Cien obras que transforman la ciudad Una de las obras en las que estamos trabajando por transformar la ciudad Nosotros gobernamos para la mayoría de los amarillos sin preceder a las presiones de los grupos de interés Nosotros estamos de cara a la gente, sin caretas, sin dobleces, en nuestro compromiso con la ciudadanía Esas dos variables son prácticas de buen gobierno Ahora, ¿eso cómo se va a ver? Se ve un poco en la explicación que venimos a relatarles brevemente a continuación A la fecha, quería compartir con ustedes, porque este es un logro de todos Hemos saneado el 54% de las deudas que teníamos De 249 mil 511 millones de pesos recibidos en inicio de administración o en el proceso de empalme Estamos a la fecha en 115 mil 415 millones de pesos Hemos cancelado, pagado y saneado, castigado carteras y demás 134 mil 96 millones de pesos que suma un 54% en disminución de pasivos Entonces, eso es un trabajo en equipo Que eso no se logra solo, eso es con un equipo trabajando A ver, ¿cómo tomamos? Claro, hay una dirección, nuestra meta Bajemos las deudas a todo costo Saquemos al distrito de la ley 550, que es la ley de quiebra Pagando 47 mil millones del pasivo total, que eran como 166 mil Perdón, 119 mil, que equivalen al 39, no, 166 mil Liquidamos estas entidades, ustedes recordarán Indubal, Indistran, Invisan, bueno, son 16 En Pomarta, Indistran, Salud Distrital, Etursa, Corpo Centro Bueno, ahí están, se liquidaron las entidades que algunas llevaban 24 años 11 años, 8 años en proceso de liquidación Se disminuyó el 70% del pasivo de esas entidades, que era como 37 Y pasó a un pasivo de alrededor de 14 mil millones de pesos Bajamos el 34% del déficit recurrente en salud De 52 a 34 mil millones 17 mil 852 millones se han venido cancelando Saneamos la deuda de los 23 mil 430 millones de pesos A los empleados no docentes del Magisterio Eso también fue un tema importante, porque llevaba años sin resolverse Pero otro tema importante es que no solamente es bajar las deudas Cancelar los pasivos, sanear, liquidar entidades Sino además aumentar ingresos Pasamos de unos ingresos de 68 mil 707 Que teníamos En el 2011 A la suma de 94 mil 996 Casi 95 mil millones de pesos Ingresó al distrito de Santa Marta En este fin de año Es el ingreso más alto de la historia de la ciudad Muy importante, hay que agradecerle a los contribuyentes Su confianza en la entidad territorial Y a todos ustedes por su trabajo Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso fue por un esfuerzo Y es que ingresaron 24 mil 899 predios Esta es la obra número 10 Hicimos una actualización catastral con el IGAR Y claro, hay casi 25 mil predios nuevos Que pagan sus impuestos Que antes no pagaban Eso fue una gestión que hicimos Y el otro es sacar unas normas o incentivos Para que se pague Con descuento de intereses Y que se exoneren los intereses En su totalidad también Bueno, mire, ¿eso a qué nos ha llevado? A que tenemos sumando Les voy a decir ¿Cuántos recursos tenemos Del sistema estratégico de transporte? Aquí está El 28% de este valor De la S En la S tenemos Más o menos 10 mil millones Para inversión Hacía ratico que no había 10 mil millones Para inversión en la S Esos 10 mil millones Van para mejorar Los centros de salud En su infraestructura Que mejora el trabajo De nuestra gente En los centros de salud Y la prestación del servicio Y en el sistema estratégico Nos permite adquirir predios Por fin vamos a empezar Unas obras Y intervenir unas vías Ahorita vamos a ver cuál Y mire ¿Hace cuánto no se compraban Vehículos y maquinarias En SPA? ¿Hace cuánto? Bueno, ya compramos Unas cinco camionetas Dos camiones Ustedes lo ven por ahí Y ahorita viene Unas mil ochocientos millones De pesos en maquinaria Bueno Para saneamiento básico Hay una plata importante Para la red de parques Para la red de parques Tenemos Casi veinticinco mil millones De pesos De recursos Nuestros Que lo vamos a invertir En mejorar Los parques pequeños Y los parques medianos Y grandes De Santa Marta Pero también Para la megabiblioteca Distrital Para cultura ciudadana En el programa Ponte la camiseta Mira aquí están los recursos Para la localidad Hicimos hasta la reserva De los recursos de ley A ver qué pasa Con ese proyecto En salud pública Otros recursos Del PIC de cuatro mil quinientos En alimentación escolar Estamos Seguimos incrementando Este año Le vamos a A dirigir Tres mil trescientos millones El año pasado Invertimos mil novecientos Y subimos a cuarenta y nueve mil Almuerzos y desayuno Ahora Con esta inversión Vamos a seguir creciendo O mejor dicho Vamos a mantener Lo que tenemos Pero el año pasado Fue un semestre Ahora este año Es dos Semestres Con alimento Para los hijos Del pueblo Samario Y también vamos a hacer Dos centros De desarrollo infantil Y tres ludotecas Ahí tenemos los recursos Aquí por ejemplo Para la adquisición De predios en el CED Tenemos ocho mil millones Adquisición de predios Ocho mil Cuarenta y dos mil Para vías y puentes Y la clínica materno infantil Bueno Tenemos unos recursos En la S Pero tenemos unos recursos Por buscar Para la clínica materno infantil Que son como de catorce mil millones De pesos Pero nuestro empeño Es indeclinable En dejarle a Santa Marta Un proyecto De una clínica Materno infantil De segundo nivel Que arribe inclusive Atención de tercer nivel Si Y como lo de cultura ciudadana Es un imperativo Hasta recursos de ESPA Para cultura ciudadana De tránsito Para cultura ciudadana Y de administración central Para cultura ciudadana Tenemos no menos De unos tres mil Quinientos millones de pesos Que vamos a dirigir A una serie de campañas De cultura ciudadana A ver si eso ayuda Que mejoremos en este campo Bien Miren Miren ahí está Ciento ochenta y siete mil Cuatrocientos diecisiete Millones de pesos Disponible en administración Central y descentralizada Para inversión En estos proyectos Y claro Aquí por ejemplo Este es un puente Que vamos a hacer Este es el puente De la Cuarta Esto significa Todos estos logros Productos de este trabajo En equipo A donde nos ha llevado Del punto sesenta y dos En el ranking Donde estábamos Que fue un buen logro En periodos pasados Ahora estamos en el Veintiséis En desempeño fiscal En Colombia Eso es importante Vamos para arriba Vamos creciendo Vamos mejorando Ya adoptamos Cinco políticas públicas Poblacionales Para atender A los más vulnerables Incrementamos El veinte por ciento De la afiliación De personas al CISBEN Antes había Dos mil Doscientos cuarenta mil Personas afiliadas Ahora trescientas Dos mil personas Afiliadas al CISBEN De forma transparente Aumentamos la atención A las personas En situación de discapacidad Hemos dado Cuatrocientas Noventa y tres De estas ayudas técnicas De alta calidad Para niños Que y sus familias Que verdaderamente Lo necesitan Capacitamos a maestros Y a colegios En educación inclusiva Para que los incorporen En los establecimientos educativos En familias en acción Crecimos un veinticinco por ciento Y pasamos de veinticuatro mil Ochocientos sesenta y ocho A treinta y tres mil Familias en acción Más personas Recibiendo subsidio Y miren Cuántos adultos mayores Teníamos Mil novecientos treinta Antes Y ahora tenemos Siete mil quinientos Veintidós adultos mayores Atendidos Por el gobierno De la equidad Y claro Este proyecto Que es también Nuestro orgullo Es orgullo De todos los amarillos Todos los amarillos Tienen que sentirse orgullosos Que logramos esto Para nuestra historia Esta generación Va a dejar este legado A las que vienen Porque las que Estaban antes que nosotros Nos dejaron el legado De la villa Olímpica Que llaman Que fue muy buena En su tiempo Fue muy buena Después se deterioró Las otras generaciones No hicieron nada Por conservar Y llegó esta generación Para dejarle un legado A las nuevas generaciones En materia de infraestructura Deportiva De deporte Y dejar en alto El nombre de nuestra ciudad Ya no solo en Colombia En Latinoamérica Entonces Miren como participó la gente Como el pueblo salió La gente se comprometió Cuando vino la llama Cuando vinieron los delegados Internacionales Cuando hicimos todos estos eventos Que en nuestra ciudad Generaron tanta emoción Tanto compromiso Cuando nos ganamos La sede Ya en Perú Cuando recibimos la bandera En un acto emocionante Para los que participamos De ese proceso histórico Y claro El legado Que queremos dejar De nuevos escenarios deportivos De nuevo estadio De nuevo parque Atlético Acuático En fin Y este plan 500 años Que incorporamos En la ley de distrito Que nos permite Buscar unos recursos O tener unos recursos Nacionales Para proyectos Como el tema del agua Tenemos un millón de dólares Para aplicarlo al POT Que ya se ha contratado Y que tenemos acompañamiento De ONU Habitat Que es una agencia Prestigiosa El sistema De Naciones Unidas Y ya logramos Una aprobación Del nuevo aeropuerto Estamos esperando También Impacientes Ya Que el gobierno nacional Empiece la ejecución De este proyecto De este proyecto Que es tan importante Reformamos Transformamos La fiesta del mar Como lo habíamos prometido Hacerla más incluyente Una fiesta para todos Recuerden Cuando vino Willy Colón ¿Cuánta gente pagó Por la entrada A Willy Colón? Mire, ahí está Nadie Gratis El concepto era Que la fiesta del mar Tienen que ser Para los que tienen Y para los que no tienen O sea, para que haya equidad También en las fiestas Y eso fue lo que hicimos Y eso es lo que vamos a hacer Este año Esperamos Y nos ganamos ya Eventos internacionales Vamos y Sustentamos eventos Mira, nos ganamos Este año Es la octava cumbre Hemisférica de alcaldes Aquí en nuestra ciudad Eso nos lo ganamos En Chile Y bueno, y mire Se activó la policía Metropolitana Han disminuido El 12% Las tasas de homicidio Todavía hay mucho Que hacer en seguridad Mucho que hacer Pero Policía Metropolitana Significó más vigilancia Llegaron más policías Se necesitan más equipos Claro que sí Entonces por eso Nosotros invertimos Mil millones de pesos Y le dimos Cuarenta motos Y trajimos por primera vez A esta ciudad Diez autobalanceadores Que van a vigilar El centro del rodadero Itaganga Para que la policía Tenga más capacidad operativa Que eso se hizo con Los impuestos De los contribuyentes O sea El primer punto Gobernamos con transparencia Entonces empieza a verse La policía me decía No, ¿cuándo Santa Marta Nos había dado Nosotros 50 motos? ¿Sí? Y también gestionamos Mira, ahí está Y le gestionamos Un lote de 5 hectáreas Para que armen La gran estación Inclusive una escuela De policía Aquí en Santa Marta 5 hectáreas Para la policía Metropolitana Para que crezca Como debe ser Ese es un legado Que dejamos ¿Cierto? De pronto hoy Algunos no le ven La importancia Pero nuestros hijos Nuestros nietos Dirán, no Eso lo gestionó Aquel gobierno Donde estaba No solo mi papá Mi tío Mi primo Mi abuelo Eran gentes Que se preocuparon Porque mejorara La seguridad En la ciudad Bueno Ya logramos Un proyecto De 3.500 millones Nosotros estamos Aportando Una suma importante De 700 millones Con recursos nuestros Para cámaras De vigilancia 40 cámaras 40 cámaras más Ya hicimos el plan De seguridad vial Y se instaló Una unidad especializada De lucha contra La vacrina Habido captura De todos estos grupos Al margen de la ley Este gobierno No congenia Con la ilegalidad Y estos grupos Bastante daño Le han hecho A nuestra comunidad Pero también Se instaló Una operación Combinada De fiscalía Ejército Policía Que se llama Troya Tairona Nosotros propusimos Esa operación La Troya Y afortunadamente El señor presidente Que nos ha apoyado De forma decidida En esta materia De seguridad Y en todos Estos otros proyectos De la ciudad Hemos contado Con el respaldo Del gobierno nacional Para todas estas causas De Santa Marta Por ejemplo Este proyecto El proyecto El proyecto Más grande En Colombia En un solo lugar En vivienda Para los más pobres ¿Saben dónde está? En Santa Marta Y se llama Ciudad Equidad Miren Ahí estamos Con el ministro Así empezó Ese proyecto Así siguió Y miren ya Cómo está Estamos listos A terminar Lo de las redes Y entregar ¿Cuándo se habían visto? Casas gratis Para personas De Strato 1 De ese nivel Calles pavimentadas Y van a tener Equipamiento social Le vamos a hacer Centro de desarrollo Infantil Una clínica Y parques Miren 4 mil viviendas Casi 20 mil personas Miren A vivir ahí Qué alegría Tiene esa señora ¿No? Bueno Y ahí miren También Hemos gestionado Un proyecto Que se licitó Se declaró Desierto Nacionalmente Estamos esperando Otra vez Que se reasigne Casi 900 millones Para mejorar Las casas de Chimila Que se fueron hundiendo En el barro 50 casas Y estamos ahí Pendientes del proyecto 2 mil 200 Nuevas viviendas Mil 500 millones En pequeños proyectos Para los barrios Que se llaman Presupuestos Perdón Obras comunales 100 obras comunales Y de este programa Mi calle Le tengo esta buena noticia A la gente 7 mil millones De pesos Con recursos De este año Y lo que venía Del año pasado Tenemos apropiado Para el programa Mi calle Hay barrios Ya organizados Que están aportando El 4% Y el gobierno Le aporta El 96% En recursos Para la pavimentación De calles Y ya son varios barrios Esta semana Arrancamos con Ya estamos en el Segundo intervención Y esta semana Arrancamos con 4 frentes de obra Más En 4 barrios Más Ya serían 6 barrios Que arrancan El programa De pavimentación Que son 200 300 Y hasta 400 metros De pavimento Que es muy importante Para la gente De más escasos recursos En los barrios populares Llaman mi calle El programa Esta es la maquinaria Que en estos próximos días Vamos a entregar Esto es lo que ya entregamos Estas son las camionetas Que compramos Este colector Que suscribimos Esta ejecución Que ya se ha adelantado Ahí está La ampliación De la alimentación Escolar Los computadores Que entregamos 3.700 computadores Sigue Las 10.000 personas Alfabetizadas La inversión Que vamos a hacer Sigue El aumento En cobertura La inversión En infraestructura De estos colegios Sigue Este es el colegio De Bastidas Y es el Instituto Magdalena El instituto Va a llevarse Una inversión De 6.500 millones Y el Rodrigo Bastidas De 6.000 O 6.000 y 6.500 Y ahí está Cristo recto Esos son ya los diseños En los que hemos venido Trabajando Sigue Sigue Y en salud Ahí están las ambulancias Se van a entregar El lunes Los equipos De mil millones De pesos Que se compraron Para todos los puestos De salud Sigue La reducción De la mortalidad Infantil Sigue Bueno Nuestro estadio Que lo recibimos Estamos diseñando Un nuevo estadio Ese es el estadio Que esperamos Dejarle Financiado Diseñado Y ojalá Una parte Construida De la ciudad Sigue Nuevo escenario Deportivo Dale La escuela Del deporte La escuela Náutica Estamos fortaleciendo Los clubes deportivos La campaña Cultura Ciudadana Que se va a implementar Masivamente Bueno El trabajo Que estamos haciendo Para recuperar El mercado Y ese es el diseño Del nuevo proyecto Del mercado Sigue La recuperación De la 13 Los módulos Ahí está Ya el diseño De la calle 13 Al frente de San Andresito Como lo prometimos El lote El antiguo terminal Que se recuperó El teatro Santa Marta Que esperamos Ya la inversión Nacional Esta es la quinta Que se va a recuperar Así debe quedar Así deben quedar Los puentes Estos son los diseños Ahorita empieza Una campaña De reparcheo También de las vías Deterioradas Como lo hicimos El año pasado Sigue El decreto Que sacamos Que mejoró La movilidad Y que lo vamos A prorrogar Por un año Para continuar Mejorando La movilidad Y la seguridad En la ciudad Hoy hablábamos De la salida De los vehículos Salen 100 vehículos En mal estado Y van entrando Nuevos vehículos El parque automotor Va mejorando Arrancó Los del liceo Por años Pospuestos Miren como estaba Sigue Y esos son Los diseños De los parques Sigue Ahí están Algunos de estos Así irán a quedar Algunos de nuestros parques Ahí está el diseño De los centros De salud Como van a quedar Este es el de Mamatoco Este es el de Taganga Sigue Los parques De la equidad Y la alegría Ahí está El de Bastidas Y La megabiblioteca Distrital Que va a quedar Al frente El Buenavista Al lado De la normal Entrando a la quinta Ahí está Sigue Sí por dentro Para que vayan A prestar los libros Los jóvenes universitarios Los estudiantes De los colegios Los profesores También ser una biblioteca Digital Espero que nos quede Hermosa Así como se ve ahí Dentro de poco Empezamos a licitar Y ya tenemos El diseño De cómo recuperar El primer tramo De un kilómetro y medio Del río Manzanares He estado estudiando Todos los 18 kilómetros Y esto Kilómetro y medio Así debe quedar Nuestro río Recuperado El parque de agua Que se va a hacer En el río Y bueno Y esa es la nueva ciudad Con la que estamos soñando Por la que estamos trabajando